Hoy tenemos ahí un bú arriba en la tribuna con su palo de algodón ¿sabes a cuánto lo vendió? el algodón y los tres palos lo vendió lo desapareció los tres palos a cinco lucas y de ahí baja, baja contento el gordo ¿por qué fue? la habilidad y los que han vendido turrón se han ido de culo Hola gente, ¿qué tal? ¿cómo están? nuevamente gracias a todos mis suscriptores ya pasamos los cuarenta mil la idea señores es llegar a los cincuenta mil y uno de esa manera ya me eligen nuevo presidente del Perú porque ya todo lo demás no va señoras y señores, así simples y bueno ya tengo también a quien voy a nombrar como el ministro de agricultura sí señoras y señores rapidito me vine del aeropuerto y no saben a quién encontré encontré a este muchacho que se ha ido a los Europas hace poco ha estado en Europa uno de los cómicos más queridos del Perú así señoras y señores vamos a presentar rapidito sin mucho floro al sensacional y al único el Chino Risa por sexta vez por séptima vez creo ya ocho veces estoy aquí en el canal de mi casa el loco Pildorita gracias Pildorita Chino, la verdad yo ya no quiero tú sabes que no tengo tiempo pero no, di la verdad que yo te paro llamando para yo salir a tu canal por eso, por eso, por eso porque veo que tu canal está que sube como la espuma Pildorita como la espuma de la... de las cervezas de las lalas de esa cristal de esa bendita pilsen esa bendita pilsen que están ricas oye Chino oye, has estado en los Europas claro, claro, he estado en Europa me fui a España hice en Madrid una presentación de ahí volví para Italia ¿está cerca ya todos los países? sí, sí, están a un par de horas ya de Italia está cerca Francia así a... dos horas o sea, de España a Italia dos horas creo en avión dos horas nomás, ¿está cerca entonces? está cerquita sería bonito acá también así los países ¿no? Sudamérica, este, Colombia Chile, a dos horas nada más sería bacán Chile está... una hora como seis horas claro, está lejitos oh Chino, pero la gente está preguntando ¿por qué no te lo has llevado hoy día a la gordita, al marcianito y a tus mostritos que siempre andas con ellos? no, lo que pasa es que mira o sea, para entrar a Europa ahorita está medio fregado ya, claro turistas no entran o sea, yo no he ido como turista ¿no? yo he ido este... con una invitación especial ¿me entiendes? ah, es como una invitación que te hace el gobierno de los Europas claro, el presidente de Italia me mandó una invitación especial especial claro, entonces ya yo con esa invitación del consulado sí fui para... yo me imagino que el presidente de Italia que te mandó la invitación decía Chino, solamente venir tú solo, sin virus y por eso que no llevaste esa... claro, y tú sabes que en Europa están son más cuidadosos menciono ya entonces ahí están cuidados con el... porque las... o sea, la empresaria mandó al consulado la foto de los artistas que iban a ir ya ahí estaba el mostrito estaba Marciano Marciano entonces... y salió en la pantalla no, salió este... alerta pi 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 salió alerta y ya este... no, eso no va no van la nueva cepa ni el virus van tachenlo tachenlo entonces ya... yo fui solito y ese virus gordo tampoco entra dijo por eso que no fue la... la gordita no, tampoco esa es la mamá de los virus la madre no lo traigas chino no, pero o sea hablando en serio porque nunca podemos hablar en serio nosotros ya... tú sabes que allá... o sea... la gente también está afectada por la pandemia entonces... allá han hecho shows o sea... y si yo iba entre 4 y 5 no había presupuesto claro entonces... fui yo solo ya... yo me presentado solito y ya... ¿qué tal las presentaciones con el chino solo ahora? sí, bacán, bacán, bacán un saludo acá a toda la gente de Europa, de Italia, de España que me han recibido de la REFURINFUNFLY ya... y toda la gente que me ha regalado los euros la gente que me ha regalado este... gorritas, politos, relojes... ahí la gente te... la gente está preguntando en redes sociales chinitos, así dinos la verdad el peruano es allá... el peruano es... amable amable te abraza, te besa y tan borracho peor más te abrazan todavía pero para qué te vas hasta los Europas y acá nomás en el Perú también somos amables te vas por la Victoria pasas por Cárcamo te vas a esos sitios de Zaharita todo ahí te abrazan te tumban de la emoción pero lo que pasa es que en Europa te tumban te abrazan y te dan en cambio acá te tumban te abrazan y te quitan ya ese es el problema no, no, no te lo guardan te lo guardan pero para siempre para siempre, claro también lo puedes encontrar pero ya tienes que volver a comprártelo oye, entonces si te fue bien en Europa no, si, si, yo fui pagado también claro a mí no me... o sea si entraban dos, tres personas al local claro ya normal porque yo ya estaba... asegurado claro como tiene que ser yo creo que hay que reconocer el talento, no? y qué bueno que en tu país hay que saber también arreglar porque hay otras artistas que se ven en Europa y los han dejado ya votados me entiendes? depende del empresario hay empresarios también que son este... bien... así como un patita ya de... de Chosica de eso un gordito me está de mal esos empresarios de Chosica eso ya no quiero verlo ya ya no lo quiero verlo ya no quiero hacer espectáculos empresarios ya ya ya, entonces tu última presentación donde fue en Europa? ¿cuál fue tu primera presentación? eh... Madrid Madrid, España allá te presentas la gente para... la gente que no sabe me imagino que hay gente que sabe allá no te presentas como acá pues no? va a ser un coliseo y se llena el coliseo con Chino Risas no, 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 no allá no es así no, no, allá te presentas en... en locales que tipo son restaurantes o discotecas claro ¿qué entra máximo? ¿80? entra... en discoteca pero te entrará 300 500 personas ya eh... restaurantes aforo para 300 200 200, 100 100 allá no puedes vender turrón no, no, allá no la gente no te pedía Chino véndeme turrón la gente me pedía turrón la gente me pedía gorro y ya tu gorro y me olvidé de llevar los gorros ¿por qué no he llevado los gorros? ¿qué pasó? me olvidé, sí es que también me fui con una maleta chiquita no, porque... para hacer mucho roche ay, ay, sí porque ahí te cobran el bulto, no? claro no, es que yo también entraba con un permiso o sea yo iba como... yo ya de... como gerente como empresario yo ya de visita no podía llevar mucho... claro mucho, mucho, mucho mucho bulto entonces, por eso que no, no, no metí la gorra también este... pero... eh... no, allá, allá bacán ahí te presentas pero ahí está todo sentadito todo bacán, ¿no? este... trabaja bonito ahí... y la gente ni bien ni bien te ve ya empieza a reírse ni bien te has parado ahí ya la gente ya... la gente... quiere ver artistas quiere ver cómicos y... no solamente por allá ahora acá también se va a reactivar y... estamos haciendo estado en Trujillo ¿qué tal en Trujillo? en el norte acá un saludo para el alcalde de... 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 no... la municipalidad de... de Moche de Moche que... eh... ya reactivó los espectáculos allá y salió pero maravilloso así que un saludo para toda la gente de Trujillo allá de parte de Chino ¡Risas! o sea amenazas volver claro... si te ha ido bien amenazas volver no... y ahora voy para Ica ya sabes para Ica vas a estar en qué parte de Ica la gente... de la tinguiña ya... de ahí en agosto dónde estás? eh... en agosto... en agosto estoy en Huaycán prepárese la gente de Huaycán ah... ahí nomás te vamos a... a... a seguir molestándole al Chino Chino hay un comentario que ha salido en redes sociales ¿qué? es verdad que tú has comentado algo sobre Luqui sobre su salida en... en este... en... en el programa de... de JB que... la primera vez no salió y tú habías comentado que por qué no... no ha salido algo así ya... no... sí sí... yo comenté porque Luqui grabó y... y... y hizo un vivo ya... y la gente estaba que le preguntaba Luqui ¿por qué no saliste en JB? ¿por qué fue la primera vez? ya claro sino que en JB eh... hizo trampolín ¿no? hizo trampolín a la... ajá... entonces este... ahí para que... tú sabes que cuando uno sales tienes que... tener 20 segundos nomás creo que son 20 segundos sino que el señor se tiró como 2 minutos ya... ya... entonces como era muy largo y no había donde cortarlo ya... dijeron ya... no va esa parte esa parte... es que allá tienes que ser preciso claro... ellos si te dan así preciso no es como acá en mi canal si te doy más minutos no acá si Pepe Lurita es el único canal pero... ha salido ha salido Luqui después salió a la siguiente semana sí se ha salido por tal que lo vacilaban que... había preparado cancha en su barrio había invitado a todos sus vecinos dice que ese día nadie salga no... y... eso... hizo volante hizo volante perifonio volanteó todo su barrio ya... él mismo tiraba los volantes Luqui en JB hoy... 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 a las 8 ¿no? a las 9 ¿no? a las 10 creo... en JB ya... y... y... ya Pepe... puso su pantalla fuera de su jato toda su familia hizo... hizo este... pachamanca Pepe a la tierra ah... hicieron pachamanca a la tierra para verlo Pepe... ya... ahí... ahí salgo... ahí salgo... después del comercial... vuelvo... después del comercial ahí... ahí sale... ya... y... no salía... pero ya faltaban 5 minutos... ya... y decía... no no... de fondo voy a salir yo... de fondo... para cerrar Pepe... ah... por gusto no voy a hacer... las bigotitos... y ahí... y no... acabó Pepe... y ahí... acabó... acabó... y... y... pasé pachamanca... se había hecho un préstamo Pepe... ya... ya... y... su mamá vino ya Pepe... ya... no... este... su hermano vino a... a cobrarle Pepe... porque su hermano le había prestado... para la pachamanca... ya... y... porque él dijo... no... y si salgo... me van a pagar... claro... y ahí te parcho... ya... y ahora... y acabó... y su hermano estaba a su costadito ya... oye... la pachamanca... como es... nunca ha salido... y dice... no... ahorita mañana... de la producción... la próxima semana... va a salir dos veces... ah... dos veces... va a salir... qué buena... qué buena... pero... llegó a salir... sí salió... sí salió... a la siguiente semana... sí salió... un saludo... ahora sí... regalándose por ahí a los hombres... cuéntanos la historia... está pues... este... se está yendo a Colombia... ahorita está por... Leticia... está por... Iquitos... ya... el otro día... me llama... me llama... me llama... insistente... insistente... estoy acá... por... por... me voy a meter a... a Colombia... dice... y... esta esta... ya mué... ya mué... qué... ya mué... ya mué... para comprar... mi merca... Jajajaja... que no estás ganando plata este... ¿ocho... nalgas? tú no tienes plata... no trabajas... no esta que me estás andando su casa... pero... en Brasil... en... en... colonias... no hay... no hay... no hay tu ropa... para llevar quería que yo le poste plata... ya... y para que lleve merca ¿cuánto quieres? 500 ¿500 todavía? la plata yo la tengo en costal ahorita te mando dos días le he tenido no llega, no llega o ya te mandé pero no llega, no llega ¿sabes por qué no llega? porque hay tráfico hay tráfico acá en ¿cómo se llama? no hay pase por la lluvia en la garita saliendo de Ancón hay un tráfico, se ha chocado un tráiler el yape está ahí parado el yape está esperando hasta que se casó a tu verdadero elenco ¿por qué él habla así? él dice que es el verdadero elenco el verdadero elenco el verdadero elenco no apoya el talento pero ¿por qué no le has dicho? ¿te acuerdas de esa historia de la camioneta? ah, ya, ya ya cuando él se quería comprar una camioneta cuando él estaba en Frecuencia Latina cuéntala desde el inicio cuando el gordito estaba en Latina estaba así pero el gordito mira, ganaba el sueldo del canal se iba a las discotecas viernes, sábado y domingo y ahí un viernes hacía dos discotecas sábado hacía dos discotecas domingo hacía cuatro discotecas y en cada discoteca su luca lo mínimo es una luca que cobraba ¿cuál te cobraba dos lucas por discoteca? solamente salía diez minutos hacía su baile y comía de siete colores quiero mi comida de siete colores quiero mi comida de siete colores y ahí nomás pum, gracias y está su lucasa alucina, domingo tres lucas sábado dos lucas viernes una lucas son cinco lucas ponle cinco lucas más su sueldo del canal ya pe seis lucas era creo un canal ¿no? siete lucas no, creo que le pagaban como dos mil dos mil soles dos mil quinientos ya y ahí nomás son siete mil soles mensuales pe no, ¿qué mensuales? si semanal ganado en la discoteca cinco lucas ahí nomás son veinte lucas mensuales de las discotecas y aparte los chivos que tenía ah, no contar los circos que también tú le llevabas a los circos yo y claro y este venía pe con su casa casa así con sus zapatillas así nueva nueva de marca todo venía el gordo con sus audífonos así los niños majimu majimu te ocupaba te ocupaba te ocupaba te ocupaba ya entonces oye un día me llama ya en el tiempo que estaba así me llama aló chinito porque a mí siempre me llamaba de vez en cuando ah, no gordito son esos tiempos cuando él se metió a frecuencia en la tina y no te hablaba de ahí estás contando esa historia claro cuando estaba en frecuencia dejó de hablarme y después al tiempo me llama qué raro que me llame gordito me llama aló chino entonces yo empiezo a aconsejarlo gordito borra tu plata y te estás ganando metela al banco o si no inviértelo porque se paraste con la germa parada en discoteca con peladitas si las aconsejaba entonces que guarden su plata que me he cansado de aconsejarlo y un día me llama si chino chino qué pasa gordo chino ¿cuánto una camioneta? no si una camioneta de frente o sea ni siquiera por un tico nada nada camioneta este concha ya chino ¿cuánto una camioneta? ¿cuánto? gordito una camioneta hasta la peso 100 mil soles 120 mil soles una bien equipada claro 120 mil chino voy a comprar mi camioneta voy a comprar mi camioneta no o sea es que esto ya tenía 120 mil guardado si ya compró su camioneta si yo si gordo si si una camioneta una camioneta voy a comprar porque estoy cansado estoy cansado andando en taxi en taxi ya me aburro me aburro me aburro pero él no sabía manejar no 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 sabía ya no no yo tengo un chofer casi tengo un chofer si va a contratar chofer si va a comprar una camioneta escuchen gente gordito pero tienes tienes plata no no si tengo 80 mil tengo 80 mil ya tenía 80 mil o sea le faltaba 40 mil ya 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 voy a comprar una camioneta esta semana recibo un viernes voy a hacer una gira por po po toda la selva y ahí me compro mi camioneta ya 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 felicitaciones felicitaciones que sea así come tu carrito este no junta tu plata que te compren siquiera un departamento si si estoy bien hoy te estoy viviendo donde me dijo que estaba viviendo en sanmiguel creo ah viví en sanmiguel este ochonada estoy en sanmiguel departamento grande mi departamento este conche ya mira esa es la época dorada ese gordo claro ya 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 también ya entonces dejó de hablarme así ya ya con el al mes de nuevo me llama ya porque así me llama esporádicamente me llama hola chicas como estas a casa acá pe gordo gordo y te compraste tu camioneta no 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 me compraste porque no 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 he comprado por qué hoy tu ochenta mil tus ochenta mil no tienes o no no chino a la firme tengo sesenta mil sesenta mil oye pero no tenías ochenta mil no es una nota he hecho una nota y me gastaba pero la germa también una germa o sea la germa lo sangraban qué haría el gordo con su plata no sé la germa me metí un floro ya oh gordo no seas imbécil gorda tu plata compadre esa plata esos sesenta mil ya no lo toques para nada tú solamente juega con lo que vas a ganar no sí 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 ahora sí ya mucha huevada ya voy a comprar muchos desbandes muchos desbandes ya desapareció al tiempo al tiempo igual al mes y medio al mes así lo encuentro en un sitio así en un show un show yo gordo ven hola chinito chinito oh gordo y tus sesenta mil todavía lo tienes no huevón achito tocó hasta la última qué 40 mil tengo oye huevón pero tenía sesenta mil ya no chido me ha comprado es que ya la firme me alquil un cuarto ya ya me salía ya daba muy caro muy caro ahora acá nomás puente nuevo estoy tomado me hice un cuarto me compro mi cama me compro y mi zapatillas todas choradas ahora sí ahora sí los cuarenta mil lo va a guardar ya no lo vayas a gastar ya yo gordo ya gordo y que no tiene chamba y ya y en ese tiempo este lo votaron del canal ven ya sale de la tina lo vota sale de la tina y yo le encuentro hoy que fue con con el canal no ya no pasa nada ya chido pasaba pero esta guerra me va a jalar ya así me dijo ya ya esta guerra me va a jalar pero que te va a jalar a ti que si tú eres gordo ahí este guerra solo así no no si ya hablé con la producción ya este me van a jalar me van a poner mi traje de esta guerra ya para caerme para caer para hacer chiste hay un contrato fuerte ahí voy a cómo se recupera todo ya pero tus cuarenta mil no si está bien bueno está bien pero esos cuarenta mil ya ya guarda lo pego hasta yo elige causa escuchan si quieres yo dámelo yo lo guardo y no te doy nada hasta que no claro sigo aumentando no no chino no yo se lo que hago cholo ya todavía no quería que ya lo botan del canal ya ya empieza a bajar porque ya no salían de esta guerra no salió ya no salía ya comenzó a bajar la calle a salir a la calle entonces de nuevo un día me llaman chino ¿qué? oye chino me he enterado que iba así por el sur va pejálame peo huevón tu verdadero elenco son tu verdadero elenco peo chino llévame leo gordo sabes que ya tengo gente leo pero tú haces eventos peo con tus cuarenta mil peo claro que chino no salga la última que no tiene los cuarenta mil tengo veinte mil veinte mil oye que has hecho con los veinte mil soles de nuevo una germa creo que la había que la germa debía plata debía plata no sé de quién debía ya de ochenta mil a veinte mil veinte mil y empezó ya peo no ahora sí eso lo voy a bajar lo voy a guardar en siete llaves en siete llaves y un día viene ya chabuca peo ya estaba ya en nada ya bajaba chabuca entonces la gente dice hoy ahí está sacado ahora recién bajas a la calle vuelves a la calle después que no venía no no si se hacía el huevón el gordón y ya y después ya después se apareció de nuevo porque conmigo no se miraban yo no lo encontraba haciendo más me voy a parar viajando claro claro y después le encuentro de nuevo al gordo en chabuca bajo a chambear a chabuca y le encuentro al gordo pará wey de que de que chambear 20 mangos pecho que diga que tu le prestes si 20 soles que diga que le prestes ya oye que tu prestes tu 20 soles y tu 20 mil que tienes tengo nada chino no tengo nada no tengo nada pero por qué oh te cuento mi cuarto mi cuarto antes que mi hermano entraba lo ha vendido todo lo ha vendido todo lo ha vendido mi cama lo ha vendido todo mi televisión no me ha quedado nada antes ya peor ahora me ha comprado nuevo peor todo mi cosa me ha comprado pero de camisa pechito papá mi cuarto papá mi cuarto papá mi cuarto porque está a mí se gordo de los 80 mil soles mira no tiene un puto soles no seas barro yo decía yo estoy le hacía chiste no tengo gordo yo seguía caminando pero yo me cuitaba y el gordo me hacía sufrir y el gordo a mi trato sabe que te recuestes yo lo he hecho caminar pero con un mega cuarte ya que quieres hermano vete solo es amalo agarre toma ese toma vete solo yo mira para que veas que uno cuando tiene tiene que guardar tiene que guardar tiene que guardar y ahora mira no estás misio si seo si seo pero tengo una oferta tengo una oferta de un canal de una oferta de un canal ya y el leo y ya ya gordito ya gordito ya te tuve mi sol ya cuédate peor gordito cuédate ya nosotros nos vemos paro mi taxi me sube adelante y el gordo se sube atrás peé digo que quieres hermano jala me a tomar valles pechino jala me a tomar valles pechino o encima te presta los 20 solos te va a jalar hasta ya vamos compadre vamos bien y lo llevo hasta tomar valles peé y antes de bajar ya gordito tomás valles chino 5 soles más peé de lo que estaba de lo que estaba así el gordo arriba ganando plata se bajó misio peé gente por eso la moraleja todo lo que sube algún día baja siempre vale ser humilde y cuando tienes guarda pan para mayo lo que no ha hecho este gordo y corta no claro pero lo que me gusta de gordito me gusta que es recurso es así una vez hace tiempo cuando yo estaba allá afuera del canal ya estaba afuera nos fuimos a provincia y el empresario le había dado el turrón a otro a otro cómico y el gordo está basado ya basado pero compadre yo he quedado con el turrón con el señor yo que voy a vender me estás pagando huevá oye el gordo se dio y apareció trayendo cuatro javas de gaseosa arrastrando ya arrastrando esta cara ese gordo el empresario lo miró así y yo oye compadre yo tengo permiso para que tú venda gaseosa y yo le digo pues no déjalo que se recusa el gordo a tres mangos eso con la real lo barrió lo desapareció lo desapareció la gaseosa causa o sea a la no sé dónde habrá ido la tienda la habrá dicho cuánta su gaseosa son 50 y así yo lo guardé a tres soles pues lo vendió todo y sabe para remarchar que hizo como el estadio el estadio pero ahí el chimbote el estadio el chimbote había gente en cantidad y no sabían qué vender estaba desesperado porque ese gordo es metal también metal estaba metal y había un tío con su palo de algodón algodón y el tío lo vendía a dos soles y el tío estaba el tío y su hija y su señora vendiendo algodón adentro del show con su palo a dos soles y lo vendía de a poco el gordo agarró ese gordo lo vi hablando no sé qué cosa le decía y estamos chambeando todo oíse oíse en la tribuna con su palo de algodón ¿sabes a cuánto lo vendió? a cinco el algodón el algodón esta basura y los tres palos lo vendió lo desapareció los tres palos a cinco colucan y de ahí baja contento el gordo ¿qué fue? así es así es la habilidad la habilidad y los que han venido el turrón se han ido de c*** no, mi respeto para el gordito un abrazo para mi gordo ocho andale